se va llenando de agua y una vez que se llena totalmente hace una descarga y pues cae hay un chorro por eso dice reina que le gustaría pido pues consumir bebidas todo el día no ya vean cómo se ve la isla se ve increíble el mar la arena vean el color de la arena también y el agua frigobar vean el cual te lo llenan de agua cerveza de hecho y algunas bebidas como refrescos coca a la ribera maya y pues estamos hoy como pueden ver en el hotel alegro así es ustedes nos quedamos en el hotel alegro es un todo incluido el hotel está muy padre tiene muchas actividades tiene muchas albercas ya lo verán ahorita en el transcurso de todo el vídeo lo perro que está el hotel la verdad y el precio que tiene lo vale totalmente la pena para todas las comodidades nosotros obtuvimos este precio que fue un gran precio porque se reservó con anticipación entonces no tomamos precios de promoción así es entonces pues ahorita que vean el vídeo van a poder tomar algunos tips que les vamos a dejar acá amigos este hotel cuenta con unas habitaciones muy diferentes a un hotel a un hotel normal porque no es una torre no son como muchas partes ubicadas en diferentes partes del hotel por lo cual te toca ver todo el hotel de hecho el área de niños está bien padre así es de hecho son como cabañas o villas más o menos verdad las villas y debidas en cuatro cuartos o sea debidas en cuatro y ya pues ahí están y lo chico que tiene el hotel es que para es para familiar totalmente familiar o sea no es sólo para adultos es totalmente familiar y de hecho venimos acercándonos a un área que es para que disfruten los peques de casa vean eso hubo de chiquitos como no quisiéramos haber venido de hecho yo tengo ganas de aventarme el tobogán y de ponerme debajo de la cabeza del pirata que me aviente todo el agua porque ese pirata que ven ahí donde está cayendo agua no sé si alcanza a ver ese que se está ahí se va llenando de agua y una vez que se llena totalmente hace una descarga y pues cae ahí un chorro por eso dice reina que le gustaría y de hecho si lo voy a hacer pero más al rato más al ratillo sí porque ahorita está un poco fuerte el sol es como llegamos aquí nos vivimos en el ferry desde playa del carmen que nos costó alrededor de 480 pesos ajá este y llegamos aquí tomamos un taxi para el alegro así le dijimos aquí al alegro hotel y ya nos trajeron unos 600 así es entonces el taxi por lo regular cobra 200 y son dos personas pero esta vez éramos 10 entonces era algo como un colectivo entonces al ser 10 personas pues ahí nos vino costando 60 pesos por persona por persona pero si vienen dos personas nada más y nosotros sólo los hubiéramos venido nos hubiera costado 250 ahí sí sería como que por el viaje no tanto por persona así es el hotel amigo verdad está increíble de primera vista uno se queda sorprendido aparte tiene playa privada aquí en la isla de cozumel y pues como saben el caribe pues tiene sus playas color turquesa sus planes transparentes entonces la verdad es otro rollo la verdad porque ya nosotros pues en mazatlán pues no tenemos ese ese tipo de mar de agua la verdad así es a excepción de la isla venados que está un poco más como que al ser un poco son cosas muy muy diferentes totalmente que no ah 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 Ambas albercas como las de adulto, la verdad es que no es tan tan onda, o sea, yo vine a 1.70 y me vengan como aquí, entonces no es tan onda, pero pues sí, igual te puedes dar, pues no vienes a la alberca olímpica, ¿verdad? O sea, puedes nadar a gusto y todo eso. Exacto, puedes estar relajado un buen rato, estar tomando bebidas todo el rato también, porque al ser todo incluido puedes consumir bebidas todo el día, ¿no? Sí, así es, aparte tiene muchos restaurantes, tiene snacks, la verdad que el hotel está muy completo. Ahorita acabamos de mandar hacia la ciudad nuestro cuarto para mostrar, señor, y ustedes lo vean también porque el cuarto también está muy padre. Exacto. Tiene incluso nuestro propio como refri bar y te lo llenan de cerveza y todo para que pues estén tomando si así lo quieren. Así es, entonces la neta el hotel está lleno como de, ¿cuántas albercas tiene? Hemos contado tres, cuatro y un jacuzzi. Sí, cuatro albercas y un jacuzzi. Es un pequeño jacuzzi, entonces pues está chido, la verdad, está curado. Y la comida, no hombre, la comida, ahorita la vamos a grabar la siguiente comida que nos toca porque es buffet, pero son comidas la verdad. Nos hemos superado en otros hoteles con comida buffet, pero no está así de buena, la verdad. No, aparte, o sea, en muchos hoteles no somos superados y ellos te sirven, o sea, aunque sea buffet, ellos te sirven. Y como que uno dice, no, pues sabes que ya sírveme más, pero aquí sí tú te puedes servir. Te limitas un poco a ver, de verdad. Ajá, sí, porque como que te da vergüencita, así como yo, y está como traga, no, 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 te da vergüencita, ¿no? Entonces como que aquí ya sí tú puedes agarrar al gusto y la verdad que son comidas muy padres. O sea, hamburguesas, hot dogs, también hay comida italiana, mexicana, oriental, entonces pues está super padre. Así es, entonces, pues el hotel en sí, la isla está muy bonita toda la isla, pero el hotel, este hotel se lo recomendamos ampliamente. Amigos, de hecho ya estamos en el área de la playa, vean cómo se ve la isla, se ve increíble el mar. La arena, vean el color de la arena también y el agua, vean nada más el agua. De hecho, como les decimos, el hotel está super completo, te prestan el snorkel si quieres estar viendo los peces, también hay voleibol, también hay ping pong, también hay... Ay, la verdad que hay muchas actividades, así es. Hay hasta un ajedrez gigante, por si te quieres poner a jugar ajedrez gigante. Pero no, más está más grande que una pieza de ajedrez. O sea, yo creo que está súper pesada y un truco, amigos, ya dicen que venimos con familia, un truco que están aplicando uno de nuestros familiares, es que ellos trajeron estos vasitos, entonces ya no tienen que estarse levantando a cada rato que les sirvan la bebida, prácticamente llevan el vaso y dicen, oye, aquí sirve mi bebida y pues está más grande que el que te daño. De hecho, como las bebidas son, pues como les comentamos, es todo incluido, pues... Puedes tomar todo lo que tú quieras, entonces para no estarse levantando a cada rato, compran estos que son como de... ¿cuántos serán? Y como saben, pues yo creo que es más o menos aproximadamente. Unos ocho mililitros, unos ocho mililitros. Pero a diferencia de los vasos que te traigan aquí en el bar, en las barras... Sí, son como de cuatrocientos mililitros. Sí, son unos vasos muy pequeños. Están como así. Y a veces te llega a dar huevos, como dice Reina, al levantarte para ir a rellenar, entonces... Entonces hay que seguir el consejo de los másteres, porque ellos son muy chupos en tu vida, entonces ya se la saben. Para la próxima vamos a traer nuestros vasitos. Los borrachos, no. Los borrachos, no. Amigos, fuimos por nuestro kit de snorkel y unas toallas. Ya estamos listos para meternos. A ver si vemos algunos tejeragajes. A ver si vemos algo ahí adentro, sino pues cuando menos vamos a agarrar lo cristalino del agua y cómo se ve realmente. Vamos a pasar para allá. Ya nada más. Se ve perrísimo todo el agua. Bien chingón. Bien chingón. Bien chingón. Bien chingón. Bien chingón. Bien chingón. Sea de Ambas. Amigas pues ya después de un largo día en la piscina porque estuvimos todo el día. Estuvimos tanto en la playa como en la alberca, ya hemos salido. Vamos a mostrar el cuarto, la verdad que está súper completo. Así es. Vean nada más, pues en este caso aquí en este hotel nos tocó una cama king side. Aquí están como pueden ver. Tiene su cabecera y todo. Tiene muy buena área de enfriamiento. Aquí está. Se tiene un closet de este lado, que aquí ya tenemos nuestra ropa. De hecho también cuenta con una caja fuerte para dejar cosas de valor. Tiene planchas, un burrito, un buen closet, batas para dormir, un espejo. Aquí también tiene un área complemento del baño. El baño está bien completo, la verdad, un cuarto. De hecho este baño tiene esto para colgar aquí la ropa que se moja uno cuando anda en la playa. Tiene esta mesita de trabajo con dos pequeñas sillas. Y también algo chido que tiene el hotel es que tiene este pequeño frigobar. Vean, el cuarto lo llenan de agua, cerveza de hecho, y algunas bebidas como refrescos, coca, panta, por mencionar algunos. Su televisión. Le dejan un servicio de café para los amantes del café. Y, pues, la verdad, básicamente ese es el cuarto. Está muy bien para el costo que tiene, como les mencionábamos, ¿no? Bueno, sí, estamos aquí barachando, descargando. ¡Ajá! ¡Fabroso! Amigos, pues ya llegó la hora más triste, la hora de irnos de Cozumel. Estamos realmente muy tristes porque no podemos dejar de ver lo hermoso que esté el agua. De hecho, vean cómo se ve atrás. Yo creo que Cozumel, la verdad, es uno de los lugares del que no te quieres ir una vez que estás pisando acá o que ya viste todas sus playas, todo lo que tiene, la verdad. Así es, y la verdad que el hotel estuvo grandioso, la comida del buffet riquísima, los eventos que hay, la animación, todo estuvo excelente, la verdad que quedamos muy contentos. Y ahorita, pues, nos sentimos así como que, de hecho, vamos a Cancún, no nos vamos ya más a su tarde, ¿verdad? Vamos a conocer Cancún. Pero de todas maneras, o sea, aquí está realmente súper hermoso. Y antes de irnos y terminar el video, pues, vamos a platicar con ustedes y decirles, pues, lo que tanto han esperado en todo el video, hablarles del costo del hotel, del hotel donde nos quedamos, que es el Alegro Cozumel. Y, pues, la noche es ronda de entre $2,500 a $6,000 pesos, depende. En temporada baja, es muy importante. Exacto, va a depender la temporada, ¿por qué? Porque, pues, como saben, las temporadas en las que son temporadas altas siempre son más caras o fines de semana también, ¿no? Ajá, en temporada alta debe estar hasta arriba de $12,000 pesos, entonces es cuestión de que ustedes se programen con mucho tiempo para que agarren un excelente precio y... Un tip bueno, yo creo que, pues, estaba revisando las secciones donde lo pueden encontrar más económico, va a ser que se metan a la página de Booking.com y ahí van a encontrar, ya buscan ustedes la capacidad para las personas que necesitan y ahí van a poder encontrar hasta promociones más económicas, ¿no? Así es, amigo, si nunca han venido a Cozumel, tienen que venir alguna vez en su vida, la verdad que es algo impresionante de ver, impresionante de vivir y yo creo que se nos va a caer en la memoria para siempre. Obviamente vamos a hacer todo lo posible por regresar, ¿no? Por volver por acá. Pero, pues, nos faltan también muchos lugares que queremos visitar, entonces ahorita nada más vamos asachando y ya después vamos a hacer regresar. Exacto, ya hacer como que la repetición de lugares, ok. Así que, pues, gracias por ver el video, nos vemos en uno próximo. Bye.